Con la esperanza de un dulce amor, se abrió la vida a mi corazón. Y en las cenizas de mis tristezas, con un ensuello, nació una flor. Un nuevo canto abrato en mi suelo, con locura que amé muy bien. Por tu dulce mirar, querida, yo soy feliz, con ti aprendí a querer, con todo el fuego de mi flor. Mi alma renació con la ilusión de un nuevo sol, que tu imagen le dio con su carita me abrió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!